Aquí en Bolivia uno de los instrumentos musicales más tradicionales es el charango. Aquí hay una tienda de música, vamos a que nos platiquen un poquito más de esto. El charango es patrimonio boliviano. Tenemos variedad de charangos, no solo el charango es único, digamos, tiene familia. El primer charango que se ha hecho en Potosí, cuando los españoles vinieron a hacer un instrumento parecido. De ahí fue nació el charango. En un solo charango, en este que es de puro cuerdas de metal, que es casi verdecito, que es como algas robo, se puede hacer en uno solo 33 afinaciones. Aquí ya no hay acordes, no hay nada, son puros disonantes. El charango, el charango que universalmente conocemos, es esta, es un material quina quina, se llama. Es la afinación del charango. Mi, la, mi, do, sol, sol, sol. Y suena muy diferente. Este es un sol séptimo, do mayor, mi séptimo, lámina. Son acordes de la menor. Mi menor, se séptima, sol mayor, si séptima, mi menor. Acordes de mi menor. 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 Eso es, digamos, lo básico. Si sabes guitarra, el charango es facilísimo. Pues sí, digamos. Solo la afinación y el rasqueo de las cuerdas son muy diferentes. Pues va, muchísimas gracias. A ti, pues, por la entrevista. Gracias. ¿Qué pasó? Gracias.